Tras las presentaciones de rigor de todos los participantes en la audiencia, el abogado de John Paulos, Martín Riascos, pidió la palabra para renunciar a la defensa del norteamericano. El abogado, que el viernes había solicitado que se aplazara hasta el martes la continuación de las audiencias preliminares, aseguró que está siendo amenazado por todos los medios posibles. El profesional de derecho asegura que lo han amenazado de manera personal, por redes sociales, por teléfono, desde el miércoles 25 de enero. Nosotros los abogados defendemos los derechos de las personas, no a las personas, dijo vehementemente y aseguró que en estas audiencias deberían existir las garantías procesales para todas las partes participantes. El juez aceptó la renuncia y le asignó un nuevo abogado de la Procuraduría para John Paulos. Luego se fueron a un receso. Gracias por ver el video.